La Cámara de Comercio de Bogotá convoca a cientos de emprendedores para que muestren al país y al mundo sus iniciativas. Mauricio Pichot con los detalles. Buenas tardes, Yamit. Aquí en el occidente de Bogotá, en el centro de convenciones Ágora, la Cámara de Comercio ha reunido a cientos de emprendedores que están presentándole a todo el mundo sus ideas. Muchos de estos emprendimientos de jóvenes bogotanos que le están apostando a una nueva industria. Daniela Carvajal, gerente general de Torna. Daniela, buenas tardes. Bienvenida a Canal Capital. ¿Qué es Torna? Bueno, Torna es un emprendimiento que trabaja con aceite de cocina usado. Es el mayor contaminante de aguas residuales en el mundo. Nosotros recolectamos ese aceite y lo transformamos en jabones biodegradables para las casas y para las industrias. Estos jabones, ya una vez transformados en este producto, pasan a ser biodegradables. De esta forma, cerramos el ciclo de un contaminante muy grande para nuestra agua y lo transformamos en un producto de uso diario completamente ecoamigable. Muchas gracias, Daniela Carvajal. De Torna, una empresa, un emprendimiento de bogotanos que transforma el aceite de cocina quemado usado en jabones para distintos usos en la casa. Nos acompaña también Neila Marcela Ávila Flores. Buenas tardes, Neila. Bienvenida a Noticias Capital. ¿Cuál es el emprendimiento de ustedes? ¿Qué hacen ustedes a partir de las suelas de botas industriales? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Neila Ávila. Bienvenidos a GESCOL. Estas son las botas de seguridad que los trabajadores utilizan en sus labores de trabajo pesado. Lo que no sabemos es que si abrimos una bota por la mitad, vamos a ver que nada más en un zapato hay 10 diferentes tipos de materiales. Esto hace que sea de difícil aprovechamiento. Nosotros en GESCOL aprovechamos las suelas de las botas de seguridad y fabricamos paneles y bloques aislantes térmicos y acústicos a partir de estos materiales. La pared que sostiene el televisor está fabricada con nuestros bloques. Son bloques tipo Lego de fácil arme y desarme y por excelencia son aislamientos térmicos y acústicos. ¿Esto qué quiere decir? Que promueven al ahorro en el consumo de energía al interior de las edificaciones porque al brindar este confort se va a consumir menos energía en calefacción o refrigeración. Otro de los emprendimientos que está presente aquí en esta GoFest, convocada por la Cámara de Comercio de Bogotá. En otro ángulo de la información, Yamit, déjeme contarle que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Justicia Transicional, ha imputado cargos por falsos positivos, las llamadas ejecuciones extrajudiciales contra el general Mario Montoya por más de 130 asesinatos y otros altos oficiales del Ejército. Soy Mauricio René Pichot Eyes, ahora Bogotá en Minutos.